... Buenas tardes señoras y señores, ha llegado el día, el día de Santo Patrón, muchas felicidades... ...y desde luego todo nuestro ánimo a todos los agricultores y ganaderos... ...en el día de San Isidro, labrador para que sus reivindicaciones lleguen a las mesas... ...donde han de tomarse las soluciones. Precisamente mirando a la PAC quedan desde hoy, pues prácticamente 15 días... Si descontamos los festivos el día del Corpus, 30 de mayo y el 31, día de Castilla-La Mancha... ...nos meteríamos en el 3 de junio incluido para poder presentar el expediente de solicitud... ...de las ayudas de esta campaña, también atención, en plazo, las cesiones de derecho... ...y los cambios de titularidad. No debería haber ningún problema para tener tiempo más que de sobras... ...y perfeccionar perfectamente todos los expedientes de nuestros agricultores y ganaderos. Minimizar al máximo todo el trámite administrativo, en ello estamos, aunque es muy complejo... ...pero también dando el tiempo suficiente para poder hacer todo ese trámite de gestión... ...administrativa en los expedientes vinculados a la agricultura y la ganadería. También en el Rincón de la Caza y la Pesca, Crónica de Galgos, en este miércoles... ...festivo para la agricultura, la pista de la Gineta toma protagonismo las próximas semanas. Pues sí, Jaramillo, arranca lo que podríamos llamar el tríduo de la Gineta... ...con tres carreras consecutivas de la Liga Nacional, la primera de ellas va a ser la sexta de calendario... ...este domingo, coincidiendo además con el Campeonato Autonómico Regional Directa de la Federación. Federación de Castilla-La Mancha de Galgos que, por cierto, acaba de reelegir a este hombre... ...a Zacarías Gallego como presidente tras ser aprobada su candidatura única... ...en el proceso electoral que acaba de cerrarse. Zarín, como es conocido en el mundo galguero, repetirá otro mandato al frente de los galgueros federados... ...de la región, enhorabuena y suerte. Bueno, pues en este día hay otras noticias interesantes para todos ustedes, atentos a este avance titulares. El diario oficial de Castilla-La Mancha publica los nuevos planes CEPA con un cupo de plantación de leñosos... ...de 3.086 hectáreas hasta 2029, sin contar las posibles nuevas plantaciones de viña. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de septiembre. La Consejería de Desarrollo Sostenible avanza con las organizaciones agrarias en los cambios que regirán este año... ...para cosechar en días y horas de mayor riesgo de incendios, con el fin de minimizar el peligro con las cosechadoras. El marco será parecido al del año anterior, aunque podrían introducirse mejoras y excepciones. En la víspera del Foro Nacional de Ganadería Extensiva en Toledo, la organización agraria COAG pide soluciones para el modelo... ...ya que, asegura, cada año abandonan 1.550 productores. Desde 2006, España ha perdido casi 22.000 explotaciones de nodriza y más de 6.000 de ovino de carne. Queremos poner en valor la labor que hacemos los ganaderos de extensivo, mitigando el cambio climático, contribuyendo al sistema alimentario con nuestros productos sanos, sostenibles y saludables y manteniendo la vida en el medio rural. Pero vemos que cada año son más los compañeros y compañeras que tienen que dejar su trabajo, su modo de vida, porque no es rentable. Bien, pues ahí tienen el mensaje que nos hace llegar Ángeles Santos, ganadera y miembro de la ejecutiva de la organización COAG, justo en la víspera del Foro Nacional de Ganadería Extensiva, que acoge este jueves y viernes Toledo, organizado por el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas para hacer un diagnóstico de situación y buscar soluciones. Recuerda la organización COAG que cada año, lo destacamos en la portada, 1.550 ganaderos productores en régimen de extensivos se ven obligados a echar el cierre. Desde el año 2006, España habría perdido así 22.000 explotaciones de vaca nodriza, 6.132 explotaciones de ovino de carne. Son datos bastante representativos de la situación. COAG reclama por ello que se aborde la situación de falta de precios e ingresos, la sanidad animal, los mataderos y la comercialización, así como el relevo genacional y la incidencia de los animales salvajes. También la Unión de Pequeños Agricultores pedirá en este Foro Nacional de Ganadería Extensiva ayudas específicas para la ganadería familiar, una marca de calidad, la puesta en valor de sus beneficios ambientales y la eliminación urgente de trabas burocráticas, como esa figura del veterinario y explotación que de momento se aplaza su entrada en vigor. ASAJA ha anunciado que va a participar junto a la plataforma Unión para la Ganadería en una protesta coincidiendo con la inauguración de este Foro Nacional este jueves en Toledo. El ministro Luis Planas clausurara el viernes el foro. Esta mañana se reunía con ganaderos de la provincia de Ávila. Analizar la situación desde un punto de vista económico, desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista también administrativo. Hay problemas evidentemente relativos a la rentabilidad, hay problemas sanitarios que tenemos que hacer frente. España tiene un estatus sanitario de primer nivel y tenemos que preservarlo para continuar exportando a mercados internacionales y también para nuestro propio consumo. Las normas sanitarias son precisas, no hay que jugar con la sanidad, pero yo creo que se está mareando en exceso al ganadero. Ahora, que si a los seis meses otro saneamiento, que si después, y luego hay que ver, porque llevamos tantos años y en este caso la tuberculosis no ha sido erradicada. Yo creo que hay que coger el principio de no erradicar y sí convivir y hacerle la vida más fácil al ganadero. Le recordamos que el ministro Luis Planas estará el viernes aquí a las 10 de la mañana en directo en el informativo matinal de Castilla-La Mancha despierta, antes de la clausura del foro. Se lo ofreceremos precisamente en la señal del programa. En el mercado del porcino, miramos ya a otras cabañas, se mantiene el equilibrio precisamente en el segmento de capa blanca una semana más, y eso a pesar de la fuerte demanda de cerdos en los mataderos. Sin embargo, la tendencia estacional de esta carne impide que repunte la cotización del cebado, es la lectura que vemos en la lonja. Además, las exportaciones siguen ralentizadas, ya que los consumos en Europa siguen también parados a la espera de que se incrementen las temperaturas y la demanda de carne aumente. Los últimos datos del ministerio confirman que las exportaciones españolas de productos porcinos en el primer trimestre de 2024 han disminuido un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, especialmente por la bajada de compras en China. Vamos a ver cómo está el mercado en esa media que nos dejan los índices de la lonja catalana Mercolleida en las dos categorías que todos los miércoles mostramos aquí para ustedes para ver la evolución. De momento, el cebado sigue en 1,80€ sin variaciones, es el precio ahora mismo testigo en este momento del mes. Y en el caso del lechón sí que hay un movimiento a la baja bastante fuerte, 4€ menos la cotización, la media quedaría en 81€ después de este descuento semanal que apreciamos en la lonja de Mercolleida. Bueno, si todavía no han presentado la solicitud de ayudas de la PAC, sepan que entramos en la recta final del plazo, aunque por los festivos del 30 y el 31 de mayo nos situaríamos como fecha cierre en el 3 de junio para presentar las solicitudes. Luego hay un plazo adicional más pequeño que otras veces con penalización diaria de un 1% sobre el importe del valor que tenga su ayuda y es acumulativo hasta el 17 de junio en ese caso si llega más tarde del 3 de junio incluido. En este sentido también, para hacer modificaciones en el expediente de la PAC, nos situaríamos igualmente en esas fechas ya de extensión máxima de la campaña de la PAC para hacer cambios de cultivo y también para las cesiones de derechos. Para los tramitadores tendrían, pues descontando los festivos, hasta el 17 de junio. Bien, pues en este contexto el consejero de Agricultura también ha querido animar a culminar precisamente el trámite si lo tuviera todavía pendiente porque, ha dicho, no habrá problemas teniendo en cuenta la ampliación que se aprobó. No debería de haber ningún problema para tener tiempo más que de sobras y perfeccionar perfectamente todos los expedientes de nuestros agricultores y ganaderos. Minimizar al máximo todo el trámite administrativo, en ello estamos, aunque es muy complejo, pero también dando el tiempo suficiente para poder hacer todo ese trámite de gestión. Explicaciones del consejero Julián Martínez Lizán, que ha mantenido, como ven en estas imágenes, una reunión con los representantes de la Asociación Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales ANIPAN, cultivos que siguen creciendo, especialmente en algunas provincias de la región. La Consejería de Agricultura, recordemos, ha realizado ya tres convocatorias de ayuda a este segmento como medida agroambiental en la comunidad autónoma. La última se dedicó a espacios de áreas de biodiversidad. Pero no podemos vivir de las fotos de Instagram. Nuestro sector necesita en estos momentos mucho apoyo porque la crisis de precios que estamos soportando es muy importante y puede dar al traste con la situación del sector. El coste de producción de un kilo de aceite esencial no está por debajo de los 18 o 20 euros y lo que ahora mismo el mercado nos está ofertando son precios de 10 u 11 euros. El cultivo de plantas aromáticas es uno de los que tienen puntuación adicional en la convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores que, atención, sigue en plazo también hasta el 17 de junio, al igual que la presentación de planes de mejora para los jóvenes que se quieran incorporar. Y al igual que ocurre en el azafrán, también puntúa más. Es otra de las producciones que está considerada como estratégica en las bases de esta nueva convocatoria de primera instalación. Por tanto, un cultivo prioritario con un mayor criterio de puntos para optar a la subvención máxima para aquellos que aspiran a entrar en el sector. Con esta medida, la Consejería pretende potenciar la profesionalización del sector azafranero garantizando la continuidad de las explotaciones y también su modernización. También miramos al calendario de seguros porque estamos en el último día ya para poder contratar el módulo P de Pedrisco frente a ese riesgo en frutos secos para las coberturas de almendro, también para los módulos complementarios que recogen esa posibilidad de incrementar la estimación de cosecha. Por tanto, hasta el 15 de mayo, hoy es ese día, si quieren contemplar esta posibilidad. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. En este día de San Isidro, de reivindicaciones también, de fiesta, son muchos los agricultores y ganaderos de todos los pueblos de la región y de cooperativas que adoptan el nombre del santo patrón, que están celebrándolo. Miren esta preciosa imagen de Santa María del Campo Rus que nos envía nuestro amigo Fernando Patiño. ¡Viva San Isidro! Pues ahí con esos vítores al santo, algunas grandes localidades como Talavera de la Reina hacen por todo lo alto con el tradicional desfile de carrozas que también sirve para honrar a San Isidro Labrador y también pedirle buenas cosechas que poco a poco se vayan arreglando los problemas del sector, que hemos visto además especialmente este año. En casi todos los pueblos de la región han sacado hoy al santo, a San Isidro, lo vemos ahí en esas procesiones, imágenes por ejemplo como esta que nos llegan de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real. También han llegado desde allí testimonios, desde otros pueblos como Alcubillas, por ejemplo. Buenos días, Jaramillo. Feliz día de San Isidro a todos los agricultores. Estamos aquí desde Alcubillas, en la romería de San Isidro. Un saludo a todos los agricultores y que paséis buen día. Pues también en otros municipios como Villamalea, por ejemplo, ahí hemos visto salir al santo y procesionar con tantos jóvenes, quizá muchos de ellos agricultores y agricultoras o ganaderos y ganaderas, vecinos que han recorrido las calles acompañando al patrón del campo en este municipio albaceteño. Y de ahí a Ciudad Real, Ciudad Real capital, con la tradicional procesión de San Isidro, en la ermita de Alarcos, que cada año también viene acompañada de reivindicaciones. También es tradición desde el programa del campo hacer un guiño para todos ustedes como mejor homenaje a su esfuerzo y a su trabajo. Y en ese sentido nos sumamos a las felicitaciones en este día de esta forma y con estas imágenes. Son las manos que gestionan las cosechas, que supervisan el estado de los cultivos, que desde luego descargan la fruta, miran la flor del olivo o también contribuyen a la mejor comercialización, que se inquietan cuando no llueve, que buscan el mejor racimo para esos vinos, que son, desde luego, otra insignia de la despensa de nuestra comunidad autónoma. Manos que son la herramienta del alma, como escribió Miguel Hernández. Para todos ustedes, este homenaje. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos aquí con el relato de más noticias. Permítanme un consejo comercial que les puede interesar. BASF, fiel a su ADN basado en innovación, sigue centrándose en ofrecer nuevas soluciones, adaptando rápidamente su investigación para poder llevar al mercado nuevas moléculas que cumplan con las exigencias regulatorias. Un claro ejemplo de ello es Revisol. Es un nuevo triazol que llega justo cuando muchos de los productos de su familia están trabajando por permanecer en el mercado. Revisol llega a España para viña y frutales con Reviona. Es un producto que combina la elevada eficacia que el agricultor necesita con un perfil ecotoxicológico muy favorable. El agricultor necesita soluciones que le den tranquilidad y con perspectiva de futuro y Reviona le puede dar esto y mucho más. ¿Está preparado para ver la diferencia? Este es el consejo comercial del programa El Campo. Bueno, nos situamos precisamente también en otro ámbito. Hablamos de los planes CEPA que aparecen en el diario oficial de Castilla-La Mancha. En ese contexto, recordemos que hay un cupo de 3.086 hectáreas de aquí al año 2029 en las áreas delimitadas donde conviven las aves esteparias con la agricultura, con un programa de 41 millones de euros para los agricultores que voluntariamente quieran suscribir los compromisos que condicionan la cosecha, el empacado y otras labores, por ejemplo, en herbáceos, 192 euros por hectárea. Ese plan CEPA, esos nuevos planes CEPA, están en vigor, por tanto, desde esta publicación en el diario y contemplan la creación de una comisión para ir revisando su implantación. La Consejería de Desarrollo Sostenible también está avanzando en este momento con las organizaciones agrarias y otras asociaciones en los cambios que van a regir este año para poder hacer la recolección del cereal y minimizar el riesgo de incendios. Desde el 1 de junio entramos en la fase de mayor riesgo y, por tanto, regirá, como el año pasado, el índice de propagación potencial, el IPP, que, en todo caso, el año pasado ya también desescaló precisamente el ámbito de los municipios para contemplar las circunstancias individuales en esos términos y poder regular las recolecciones. En ese contexto, la Consejería ha reconocido que se van a incorporar algunas mejoras, como, por ejemplo, la automatización de las autorizaciones de cosecha en esos días de mayor riesgo de incendios. Creemos que tenemos instrumentos, como es nuestro Índice de Propagación de Incendios, nuestro IPP, que lo hemos descendido hasta el municipio, precisamente por las peticiones que nos realizaban los agricultores para poder ver que hay municipios donde pueda haber una humedad importante en el suelo que no impediría, aunque estemos en el resto del ámbito en peligro alto de incendios, como digo, la cosecha, que este año hemos automatizado. Es a través de una aplicación informática como lo vamos a hacer. Y van a ser las organizaciones agrarias, ayudando a aquellos agricultores que así lo consideren, quienes van a rellenar esos ámbitos que se establecen en la aplicación informática para tener las autorizaciones de forma automática. Pues estaremos pendientes porque, además, está prevista otra reunión la próxima semana. En Guadalajara han expresado esta mañana recelos a agricultores de una nueva asociación independiente que ya protagonizaron Tractoradas en su momento y que también han pedido interlocución directa sobre ese asunto. Cuando se llega a la siega, se tenía un margen de siega de 30, 40 días, se cosecha el cereal. Si nos prohíben cosechar, lo único que hacemos es alargar. Alargar esa siega, en vez de esos 30, 40 días, estar 50 días en el campo con nuestras máquinas, con el riesgo de tener más días de provocación de accidentes, incendios, robos en nuestras máquinas. Pues vamos ya con la crónica de Galgos, también toda la actualidad del Rincón de la Caza a la Pesca. La Federación de Castilla-La Mancha reelige a Zacarías Gallego como presidente, Ángel. Pues sí, Jaramillo, conocido por todos los aficionados como Zarín, va a renovar, efectivamente, y mantener otro mandato más dirigiendo a los federados de Castilla-La Mancha al no haber concurrido más candidaturas a ese proceso electoral que ha recibido el apoyo unánime de la Asamblea. Zacarías Gallego renueva así el cargo que estén hoy en 2019. Ya saben que Zarín, más allá de la presidencia, con diatada trayectoria, entre otros méritos, tiene dos campeonatos de España, uno con Mulata y otro con Morís. Natural de Carranque, Zarín ha ocupado casi todos los cargos del mundo de la competición, desde traillero a cronometrador, también juez de carreras o comisario. Enhorabuena, Zarín y suerte. Y su reestreno como presidente va a ser con una prueba importante de las de verano, ya que este próximo fin de semana la Federación de Castilla-La Mancha tiene previsto el campeonato autonómico de distancias cortas y de medio fondo, que además coincide con la sexta carrera de Liga Nacional, y por tanto puntuará doble en esta prueba regular. 19 de mayo existimos la Jineta Albacete, campeonato de Castilla-La Mancha recta con libre mecánica, también sexta carrera de Liga Nacional. Los puntos son ya importantes a estas alturas de temporada. Con esta carrera podríamos decir que la Liga Regional entra en lo que llamaríamos el tríduo de la Jineta, porque además de la carrera de este próximo domingo, también tenemos las dos siguientes en la misma pista baceteña. Será la séptima prueba el día 2 de junio y la octava carrera de Liga el día 16 de junio. Insistimos, la Jineta que coge protagonismo en este momento clave de la Liga. Más allá de lo federativo destacamos otra carrera, en este caso la de Montalbos, una prueba que va a tener lugar este fin de semana también, con distancia, en este caso, sobre libre mecánica de 1.100 metros. Prueba de regates que se va a disputar, como decimos, en esta pista conquense. Anoten la fecha en la agenda para este próximo domingo. Vamos llegando al final agradeciéndoles que en este día festivo también nos acompañen en las noticias del campo. Esta noche le damos otra vuelta y actualizamos. Y ahora vemos sus imágenes, fotografías, que han llegado en estas últimas horas al correo electrónico, también al teléfono de WhatsApp. Muy fácil participar. Vamos con ellas y buscamos un refrán también. Ahí tenemos ya imágenes de Abel Pastor desde Bellisca, que nos cuenta que está todo preparado para salir de la procesión. Momento en el que se hacía esta imagen, esta foto. Víctor Aniano desde Polán, también nos enseña el patrón para celebrar este día. Y en Villalba del Rey, Fernando Huete y el resto de ayudantes preparando con todo el cariño la carroza del santo. Ahí tenemos, adornándola, desde luego con las flores. Nos despedimos con esta otra instantánea ya a pie de campo, recorriendo precisamente esas parcelas. San Isidro Labrador para bendecir los campos de Jadrach, en este caso. Pues el refrán es bien sencillo, San Isidro Labrador reparte el agua y el sol. Aquí ponemos un punto y seguido. Volvemos esta tarde noche, antes de las nueve, se quedan en compañía. Pasen buen día. Pasen buen día.